Pero también informarles a partir de este momento, que estoy sumando de campaña. Volveremos ahora a la campaña con su movimiento. Mañana, pasado mañana, está el pando. Jueves y viernes estoy en Bedi. Y el fin de semana en el departamento de Tarí. Y así estamos haciendo una visita para acompañar a todas las candidatas, como tener candidatos de gobernación de alcaldías importantes de la ciudad del centro.